Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Visual Basic.net Nivel avanzado creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado con lo que era el botón guardar y la parte de actualizar, e incluso ya habíamos visto una prueba. Vamos a ir aquí a la parte de incluir, haciendo doble clic, para que nos muestre el vtn incluir clic. Aquí es donde voy a colocar los campos que se están incluyendo. Por eso, antes tengo que crearme un método que lo voy a llamar Limpiar Campos. Private Sub Limpiar Campos. Muy bien, lo que voy a hacer es que me voy a tomar esta parte de acá, la copio, la paso para acá, y voy a dejar a txt nombre igual a string.empty. Luego, a txt fecha, le hago el mismo procedimiento, string.empty. Y voy a hacer lo mismo con ramo. Vamos a colocar el string empty en copia. Para los próximos dos, que serían el txtlogin.com, y el password. Con esto, limpio los campos, señor Nauta. Y, lógicamente, esa va a ser nuestra primera instrucción que vamos a colocar acá, Limpiar Campos. Vamos a guardar. Ahora, voy a irme aquí a la parte del click, del botón guardar click, y viene el otro case, que sería Case Estado Incluir. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? En primer lugar, necesito también una función que me permita incluir los campos. En este caso, sería una function. Pero, vamos a ponerle aquí el tipo, que sería privada, private function. Lo voy a llamar, incluir cliente. As cliente. Muy bien. Me voy a crear acá, una instancia, una variable, de tipo cliente. Y luego, hago lo siguiente. X. En este caso, sería nombre. Igual. A. Txt. Nombre. Punto text. X. Punto. Fecha. Fecha. Registro. Igual. A. Txt. Fecha. Punto text. Aquí me dice, que la variable X es usada antes, de haberle sido asignada un valor. Una referencia a una excepción nula, podría resultar al, bueno, ok, aquí me equivoqué. Podría resultar al ejecutar. Aquí tengo que colocarle Neo. Así, Neo cliente. Ahora sí, ¿ve? Bien. Bien. La otra que sería, X. Punto ramo. Igual a txt. Ramo. Punto text. Txt. Punto login. Es igual a txt. Punto login. Punto text. Por último, x. Punto password. Va a ser igual a txt. Punto text. Punto text. Perfecto. Y voy a retornar a X. En esta función. Entonces con esto ya tenemos nuestro incluir cliente. Control S. Y nos vamos acá arriba. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. Incluir cliente. En el estado de incluir. Pero aquí voy a hacer algo diferente. En la parte de incluir. Me voy a hacer una variable. Una variable aquí. Aquí mismo. Recordemos que esto es una función y trabaja distinto. Que un método sub. Ok. Entonces. Me voy a crear aquí una variable dim. Que voy a llamar click as cliente. Y lo voy a hacer igual a incluir cliente. Como te puedes dar cuenta. Entonces ya. Se quita el subrayado. Vamos ahora a llamar a clientes BL. Y su método sería. El de. Insertar clientes. ¿Sí? Y le paso entonces a click. Muy bien. A ver. Tenemos. Incluir clientes. Limpiar campos. Incluir cliente. Acá. A ver. Incluir cliente. Sí. Y este es insertar clientes. Click. Ahí. Pero. Aquí no solamente en el Btn. Incluir. Va a ver la limpieza de campos. Sino también. Tengo que colocarle. Aquí nosotros ya hemos. Colocado. Estado actual. ¿Cierto? Que es la variable. Estado actual. Entonces aquí en este caso. Colocaríamos estado actual. Epa. Estado actual. Va a ser igual a. Estado. Incluir. Con eso ya tenemos el estado actual. Muy bien. Entonces vamos a ir guardando todo. Aquí el último paso que voy a hacer es. Esta parte de acá de actualizar el grid. Que se coloca aquí en el load. Vamos a llevarlo como una. Un método. Individual. Private. Sub. Lo podemos llamar. Refrescar. Grid. Y vamos a pasarle estas dos instrucciones. Deload. Control X. Y nos vamos acá. Para que nos sirva. Para. Varios. Ok. En el load. Lógicamente voy a colocar. Refrescar grid. Vamos a colocarlo aquí. Refrescar grid. Perfecto. Bien. Entonces. Con esto cibernauta. Podemos pasar ya. A probar lo que es el incluir. Recuerda que estamos en la capa. Clientes UI. Si. Y para llegar. A clientes DAL. Tiene que pasar primero. Por clientes BLL. Que es lo que estamos haciendo acá. Acá. Clientes BLL. O clientes BLL. En este caso. Clientes BLL. Que es esta clase que veis acá. Clientes BLL. En clientes. BLL. Entonces. Vamos a hacer la prueba. Utilizando. El depurador. Nuevamente. A partir del video. Número 22. De este curso. Un abrazo cibernauta. Y hasta entonces. Somos. Que es esta clase que estáis. Ja. La prueba te refuer.